¿Estás tú ahí, Raúl? Vale, pues si queréis empezamos. Bueno, muchas gracias por venir a esta charla. Nada, que... Bueno, me apetecía empezar un poco a charlar sobre este tema de la crisis ecosocial, de las transiciones ecológicas e ecosociales con un ejemplo de una noticia que he visto estos días en el periódico que me ha llamado bastante la atención y que me parece que ilustra bien la necesidad que hay de hablar de estas cuestiones. Y es que no sé si lo habéis visto, pero en varias ciudades del Estado español entre otras Madrid, han instalado unas marquesinas climatizadas que bajan, se supone que nadie sabe utilizar que se supone que bajan la temperatura de la marquesina o de la zona cercana a coger el autobús entre 1 y 2 grados cuando se estima que un árbol, por ejemplo, la bajaría mucho más y que cuestan al consistorio 75.000 euros que son 10 veces más que una marquesina normal. Entonces yo pensando en esta noticia me daba cuenta o pensaba un poco o reflexionaba sobre cómo muchas veces nos venden como soluciones ecológicas o como soluciones para afrontar los peores efectos de la crisis ecológica cosas que en realidad son absurdas que son un uso irracional de los recursos y que no tienen ningún sentido que solo tienen sentido bajo la óptica capitalista del patrón y el propietario de la empresa que hace las marquesinas de 75.000 euros. Entonces, bueno, a mí me parecía un buen ejemplo como para pensar un poco en algunos de los temas de los que quería hablar hoy desde una perspectiva marxista. Yo no quiero hacer aquí una superintroducción sobre por qué estamos en una crisis ecológica. Me parece que hemos tenido otros momentos durante el año para hablar de esto que son datos más conocidos que ha habido otras oportunidades donde hemos podido reflexionar sobre este tema aunque sí quería apuntar algún dato que me parecía interesante para pensar más en general en qué momento estamos. Y es que tal y como señalan los informes científicos en lo que estamos es en una situación de extralimitación ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Que producimos, consumimos y contaminamos muy por encima de la capacidad regenerativa que tienen los sistemas naturales de reponerse de esta actividad que es nuestra actividad económica. Como resultado, el impacto que tiene nuestra economía supera totalmente la capacidad de absorber ese impacto del planeta. Cada año, de hecho, llega más temprano el momento en el cual entramos en lo que los científicos llaman déficit ecológico. Es decir, ese momento en el que ya no tenemos más recursos para continuar pero el año sigue. Este año, ese día que se llama el Earth Overshoot Day lo alcanzamos el 1 de agosto. Es decir, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre estamos viviendo por encima de las posibilidades que tiene el planeta de regenerarse. Esto es lo que el sociólogo norteamericano John Bellamy Foster del que hemos hablado en alguna otra ocasión siguiendo el concepto de metabolismo de Marx denomina fractura metabólica. Es un choque entre el metabolismo natural y el social que viene de la mano de un sistema económico totalmente irracional como es el capitalismo basado en la explotación. Plantea Marx en el Capital que la producción capitalista esto es una cita literal no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza la tierra y el trabajador. Y sin embargo pese a que se conocen desde hace décadas ya los impactos devastadores de la economía lo que han hecho los gobiernos capitalistas es seguir una senda de negacionismo climático en realidad basada en hacer como si no pasara nada esto que llama el ecologismo el business as usual hacer como si no pasara nada. De este modo no solo no se ha tomado ninguna medida efectiva para parar el calentamiento global el cambio climático y la devastación ambiental sino que se han aumentado la extracción y el uso de combustibles fósiles por ejemplo se han buscado nuevas formas de aumentar los beneficios empresariales pese a que ello creara todo tipo de espolio y contaminación de disminuir los costes empresariales incluso a costa de la bueno especialmente a costa de la salud de los trabajadores y por ejemplo por poner un ejemplo de esto la mitad de los gases de efecto invernadero se han emitido en los últimos 50 años que ya había más que evidencia de que estábamos en una crisis ecológica. Y ante este panorama a mí me gustaría para pensar por qué hace falta un enfoque marxista para discutir sobre qué tipo de transición ecológica queremos hacer pensar en cuál es la transición ecológica que tiene el capital reservada para nosotras en qué están pensando y muchas veces lo piensan en términos solamente de transición energética se piensa solamente en términos de transición energética. Bueno me gustaría que nos detuviéramos un poquito en qué quiere decir el capitalismo con esto de transición energética se trata de un concepto que utilizan desde las visiones más burras digamos de capitalismo verde hasta el ecologismo pero más tirando a las opciones de Green New Deal o nuevo pacto verde que son que son poco más progresivas pero siguen siendo más conservadoras de lo que nos gustaría. Este concepto intenta tomar como referencia las transformaciones económicas en torno a la energía que han tenido lugar a lo largo de los últimos siglos desde que existe el capitalismo. La idea de fondo es que ya ha habido transiciones energéticas y que por tanto estas transiciones energéticas nos deberían servir para pensar en qué tipo de transición energética necesitamos ahora ante la crisis ecológica. Entonces siguiendo el razonamiento de los que plantean que es necesaria una transición solamente energética habría habido ya una transición energética en torno al 1800 con la revolución industrial por ejemplo en torno a este año se utilizaban todavía como fuentes principales de energía la madera el estiércol y la fuerza muscular. El aumento de productividad y el consumo que hubo durante esa época no fue sino de la mano del desarrollo del carbón como una fuente energética primaria y en 100 años hacia el 1900 el consumo del carbón había pasado de ser el 1,7% del consumo total al 47,2 es decir la mitad de la energía utilizada provenía de una fuente no renovable como era el carbón mientras que la madera es renovable aunque no es infinita o la fuerza muscular. esto permitió por ejemplo la extensión de la maquinaria industrial o de ferrocarril esta sería la primera transición energética que cambia muy rápidamente la economía porque en 100 años se transforma radicalmente y la segunda sería aquella que tuvo relación con el invento del motor de combustión interna y el uso masivo de los hidrocarburos de los combustibles fósiles entendidos como hidrocarburos el gas natural el petróleo y el aceite la fácil extracción de hecho del aceite acabó resultando en que se fue sustituyendo el carbón en muchos de sus usos y durante el siglo XX el petróleo y el gas natural pasaron a formar parte de la economía mucho más a los que se sumó a partir de los años 50 en la energía nuclear y esta transformación fue todavía más rápida que la de la primera transición energética entonces los defensores de que es necesaria una transición energética en clave verde plantean que igual que en pocos años pudimos tener dos transiciones energéticas rápidas se podría hacer ahora una igual solo que pasando toda la matriz energética a fuentes renovables o mayormente renovables sin embargo este enfoque tiene varios problemas en primer lugar no está claro que el propio relato que tiene el capitalismo verde de las transiciones energéticas yo quería aquí traer una reflexión de un escritor francés que se llama Jean-Baptiste Frisod en un libro que no voy a decir como voy a pronunciar en francés lo voy a decir en español que es sin transición una nueva historia de la energía que este autor plantea que la transición energética en realidad es un mito que se proyecta hacia el pasado para generar una ficción energética de lo que podríamos hacer en el futuro pero que en realidad no hubo tales transiciones energéticas porque para que se produzca una transición unas fuentes tienen que desaparecer y otras tienen que sustituirlas y lo que ocurrió no fue que desaparecieron las antiguas fuentes de energía sino que se añadieron otras entonces si estamos pensando en términos de que podríamos hacer lo mismo estaríamos pensando en términos de que seguiríamos necesitando una enorme cantidad de hidrocarburos de todos los combustibles fósiles que son enormemente contaminantes a los cuales podríamos añadir o tendríamos que añadir fuentes de energía verde pero eso es insuficiente porque lo que precisamente estamos es ante un agotamiento de esos recursos ante que su extracción producción y consumo genera muchísima contaminación y un panorama que no permite pensar en esta clave además este relato de la transición energética no tiene en cuenta que el tipo de transformaciones que necesitamos no son solo energéticas necesitamos transformaciones mucho más de fondo de todo el sistema económico una transición energética que no se liga a una transformación de fondo de la economía que no plantea por ejemplo que es necesario reducir la jornada de trabajo que es necesario que vivamos mejor no solamente que sobrevivamos en el mismo capitalismo salvaje es simplemente un lavado de cara verde al capitalismo como dicen por ahí es un ecologismo sin lucha de clases que es jardinería solamente entonces bueno en tercer lugar además la transición energética es un relato que le viene muy bien al sistema capitalista en tiempos de escasez y que muchas veces no corresponde en realidad con la necesidad de hacer una transición energética sino con problemas geopolíticos que se dan entre las diferentes potencias que pretenden disputarse un determinado territorio expoliar determinados territorios o directamente librar guerras imperialistas por ejemplo existe una crisis de recursos energéticos desde 2022 que no es casual porque corresponde con en Europa porque corresponde con el comienzo de la reaccionaria guerra en Ucrania y entonces ligado a toda esta retórica de las transiciones energéticas en realidad lo que hacen los gobiernos es asegurarse o intentar asegurarse nuevas fuentes energéticas porque por ejemplo el gas ruso ya no está tan disponible como estaba antes esto en realidad es una pantonema total y no es ninguna transición energética es solamente asegurar los intereses imperialistas y además el programa de la transición energética muchas veces está ligado al expolio de países víctimas del imperialismo el ejemplo paradigmático es el caso del litio el litio es un material que hace falta para por ejemplo construir las baterías de los coches eléctricos y también para construir las baterías de la mayor parte de los dispositivos electrónicos que utilizamos entonces es un material clave no solo para la digitalización en general sino para la transición energética entendida en términos capitalistas en particular porque es utilizado para multitud de dispositivos que pretenden sustituir a otros más contaminantes y por ejemplo esta gran parte de las reservas mundiales de litio están el litio es un material muy escaso y están concentradas en lo que se conoce como el triángulo del litio que es una zona que existe entre Argentina, Chile y Bolivia y aquí en esta zona empresas como Tesla o Toyota se disputan el control de las enormes reservas que hay y no traen ningún tipo obviamente para sorpresa de nadie de prosperidad hacia estas regiones que muchas veces es la retórica que pretenden instalar bueno extraemos el litio pero la gente tiene trabajo bueno no lo que traen es que la gente se tiene que ir de sus casas que hay desposesión de las comunidades originarias y que en realidad todas estas regiones se convierten en parte de un tablero de juego geopolítico donde los intereses del capital se jerarquizan siempre sobre el bienestar de la población local de los pueblos originarios de la clase trabajadora y del propio equilibrio ambiental el ejemplo es Jujuy que es una provincia argentina que durante 2023 tuvo una enorme lucha que tal vez son algunas porque el gobierno regional pretendía imponer una reforma que básicamente le vendía el litio de la región al imperialismo entonces hubo claro planteaba todo tipo de problemas como que la gente se tenía que mover de sus territorios que no estaba claro lo que iba a pasar con sus puestos de trabajo que además eso no tenía por qué traer ningún tipo de prosperidad para nadie y hubo una enorme pelea en la región que yo recomiendo mucho leer porque hubo miles de trabajadores en la calle oponiéndose a esta reforma entonces esta transición energética que dirigen si está dirigida por los capitalistas se realiza sin ningún tipo de reflexión por todos estos motivos que estamos diciendo porque se hace en clave imperialista porque muchas veces esconde intereses económicos detrás porque no tiene en cuenta que solo hace falta una transición energética se produce sin ningún tipo de reflexión sobre qué objetivos y medios debería tener una transición energética y para lo único para lo que sirve es para el enriquecimiento de las grandes empresas en lugar por ejemplo como un ejemplo de sustituir los millones de coches que existen actualmente por coches eléctricos tal vez lo que tendríamos que estar pensando es cómo impulsar más el transporte público cómo volver a electrificar las vías del tren por ejemplo que en esta español hay vías abandonadas a casco porro cómo universalizar el acceso del transporte cómo hacer que los traslados sean más cortos es decir que no tengamos que recorrer decenas y decenas de kilómetros para ir a trabajar y a estudiar porque a nadie le gusta vivir a dos horas de su centro de trabajo lo hacemos porque el alquiler está muy caro no porque nos apetezca entonces eso sí serían medidas que podrían que podrían hacer que no podrían hacernos por poner un ejemplo muy concreto menos dependientes del vehículo particular y esto no está sobre la mesa para el capitalismo entonces por eso yo en el título de la charla bueno o hablábamos de transiciones ecosociales o transición ecosocial porque nos parece que la transición no es sólo una cuestión energética como plantean estos sectores sino que también tiene que ser una transformación económica y social en este sentido yo quería abordar aquí un par de debates que me parecen clave para pensar en qué tipo de transición tenemos que poner en marcha que son el papel de la tecnología que es una cosa que se discute mucho si la tecnología nos va a ayudar a llegar a tirar este sistema económico y construir otro y la idea de crecimiento económico ahora explico a qué me refiero para pensar el papel bueno voy a este primer punto de la tecnología no sé cómo voy pero supongo que falta algo no no para pensar qué papel puede jugar la tecnología en la transición ecosocial tenemos que pensar primero qué papel juega hoy en el capitalismo no hay un investigador que se llama Ecaid Cancela que bueno nosotros tenemos muchas diferencias políticas con él porque tiene una perspectiva más bien reformista y nosotras son más revolucionarias que luego plantearé más por qué bueno pero que escribe un libro titulado Utopías digitales Imaginar el fin del capitalismo donde plantea algunas cosas interesantes para pensar el papel de la tecnología especialmente las telecomunicaciones hoy y también el papel que podría jugar en una sociedad distinta a la que tenemos ahora Cancela por ejemplo este autor analiza el sustento material de internet porque internet tiene un sustento material no es una cosa etérea que viaja por el aire y que no vemos y que es ideal y magnífica y no contamina internet tiene un sustento material que es altamente contaminante que por ejemplo una de estas de las partes de este sustento material consiste en una red de cables submarinos que hacen posible que tengamos telecomunicaciones los cables submarinos no los imaginéis como los cables de alta tensión que van por por que vemos en las ciudades por ejemplo son cables enormes que requieren de unos buques de 150 metros de eslora para ser instalados que miden cientos de miles de kilómetros que están instalados a lo largo de todo el globo y que en realidad permiten el 5G la fibra óptica y un montón de tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones entonces esta es una de las dimensiones que analiza Cancela otra también son las enormes granjas de datos que calientan un montón el entorno que alimentan las tecnologías como las criptomonedas o el sistema bancario las finanzas entonces lo que plantea este autor es que primero tenemos que darnos cuenta de que la tecnología tiene una dimensión material y nosotros como materialistas no podemos estar más de acuerdo la tecnología tiene una dimensión material que a menudo se olvida cuando utilizamos las telecomunicaciones la inteligencia artificial la nube o las redes sociales por ejemplo todo eso también contamina o sea no es una cosa que sea neutra lo que nos propone lo que nos podríamos proponer es cuestionar qué intereses hay detrás no dejar de utilizar las redes sociales sino qué intereses hay detrás de estas tecnologías qué esquemas de poder se esconden detrás a qué responden y preguntarnos por qué nos sirven hoy a una mayor emancipación del trabajo sino que más bien contribuyen a la alienación y a la explotación el otro día veía un post que decía algo así como yo no quiero que la inteligencia artificial haga música por mí yo quiero que la inteligencia no sé cómo era exactamente lo estoy diciendo así de oídas lo habéis visto sobre todo en Instagram pero decía yo no quiero que la inteligencia artificial haga música por mí yo quiero que la inteligencia artificial trabaje por mí para que yo me pueda dedicar pueda dedicar mi tiempo a hacer música al ocio y a todo lo que me apetece entonces claro por qué no ocurre eso es una pregunta que podríamos hacernos bueno para pensar en a qué intereses responden todas estas tecnologías un ejemplo que pone este autor es que precisamente los cables submarinos por los que se transmiten las telecomunicaciones también los repetidores de señal que necesitan para funcionar y las grandes bases de datos de las que se alimentan están bajo control estrictamente privado ni siquiera son de propiedad de los estados son propiedad de empresas por ejemplo Google y Facebook son propietarios de cerca de 100.000 kilómetros de cables submarinos cada uno o sea está claramente o sea es muy claro quién se lleva los beneficios de todo esto ¿no? los centros de datos además de los que dependen las bolsas y las finanzas facilitan la especulación con activos fundamentales como son la vivienda profundizando así en la desigualdad tecnologías como la inteligencia artificial pese a su potencial de hacernos la vida más fácil se acaban introduciendo en nuestra vida de manera totalmente invasiva y aquí quería yo traer un ejemplo de un libro de una compañera que se llama Josefina Martínez que muchos la conocéis el libro está allí se puede comprar en la librería y se llama Amazon desde dentro y es un libro que cuenta precisamente como Amazon utiliza las tecnologías de Big Data y de inteligencia artificial no para hacer la vida de sus trabajadores más fácil sino para explotarlos mucho más someterlos a un control férreo de su horario incluso contra su salud o su vida muchas veces e imponerles un ritmo de trabajo frenético por supuesto todo esto con una lógica profundamente antisindical donde la clave es que haya mucha competencia y poca solidaridad para evitar que crezca cualquier tipo de lazo de solidaridad entre los trabajadores y mientras tanto Amazon perdón además es que yo me distraigo con nada perdón Amazon bueno aparte de eso a nosotros como usuarios está permanentemente proponiéndonos modelos de compra y de consumo entendiendonos solamente como consumidores generándonos deseos absurdos y bueno y haciendo un uso de la Big Data pues para eso no para otra cosa no por ejemplo para decirnos la Big Data hoy nos utiliza para saber si vamos a ponernos malitos sino si vamos a querer o desear una cosa mañana para poder consumirla entonces mientras el propio capital nos vende las soluciones digitales y tecnológicas como superverdes y respetuosas con el medio ambiente vemos que la realidad no es así por ejemplo la nube que parece eso una cosa super etérea en realidad cuenta con un espacio físico altamente contaminante por poner un ejemplo ver un vídeo durante 10 minutos en la nube equivale a usar el smartphone 15 días seguidos que es una cosa que nadie se esperaría o no sé o hacerle entre 10 y 50 consultas a ChatGPT lo que sería un día normal para cualquiera bueno pues eso consume eso solo medio litro de agua para darnos cuenta de la dimensión material que tiene la tecnología a mí una noción clave que me parece que sirve para entender tanto el papel que juega hoy la tecnología como el que podría jugar es esta noción que utiliza Marx en sus escritos económicos en los Grundise cuando planteaba que el conocimiento y las habilidades acumuladas por la sociedad eso que él llama el general intellect o que podríamos traducir como intelectos colectivos o generales se subsumen en el capitalismo a las lógicas de mercado todas estas tecnologías que son fruto del trabajo humano colectivo no de la imaginación de un capitalista son fruto del trabajo humano colectivo deberían entenderse como bienes comunes y utilizarse en torno a propósito de su utilidad social pero en lugar de eso no son arrebatadas y no nos devuelven nada a cambio más que explotación y precariedad terminan contribuyendo a explotarnos y a reproducir el mismo sistema que las ha generado todo esto no quiere decir en mi opinión por lo menos que las tecnologías no puedan tener un papel emancipador solamente hay que tener en cuenta que hoy juegan este papel pueden y deben ser puestas al servicio de resolver los grandes problemas sociales como precisamente la crisis ambiental y un programa por ejemplo que nos permita trabajar menos y trabajar todos esto es algo perfectamente posible no es ninguna utopía teniendo en cuenta que por ejemplo en los últimos 100 años precisamente por el desarrollo tecnológico que ha habido se ha duplicado la productividad del trabajo es decir hacemos el mismo trabajo en la mitad de tiempo pero no trabajamos la mitad la jornada sigue siendo de 8 horas y en muchos casos es todavía mayor porque se compagina más de un trabajo hay zonas del planeta donde se trabaja en condiciones de semiesclavitud etc. es posible entonces hacer un uso radicalmente diferente de la tecnología aquí coincido con el autor de este libro del que se hablaba antes Cancela pero no como él lo plantea que es en términos reformistas que es el propio Estado el que puede poner en marcha esas medidas para utilizar la tecnología de manera diferente sino que tenemos que apropiarnos de la tecnología tenemos que expropiar los medios de producción que hacen posible que esto sea así que se nos vuelva en contra tenemos que poner ese conocimiento colectivo del que hablaba Marx ese General Intellect al servicio del interés común y en contra de obtener intereses privados para nosotras por tanto no es posible resistir a este superimperio tecnológico de grandes corporaciones con pequeñas iniciativas en los márgenes o que sería más la perspectiva del cooperativismo o de algún autonomismo sino que solo es posible en palabras de Marx convertir la producción social en un sistema armónico y vasto de trabajo cooperativo decía Marx solo es posible si para ellos producen cambios sociales generales cambios de las condiciones generales de la sociedad que solo pueden lograrse mediante el paso de las fuerzas organizadas de la sociedad estoy leyendo literalmente de Marx es decir del poder político del poder político de manos de los capitalistas y propietarios de tierras a manos de los productores mismos es una cita de bueno de un texto que luego si a alguien me interesa le digo cuál es es decir que solo es posible esta transformación con una revolución y entendiendo que toda tecnología se da en el seno de un sistema económico y no en el vacío así que creo que hay que cambiar no solo la tecnología sino el propio sistema económico y ahora para hablar de este sistema económico me gustaría abordar el debate del que os hablaba antes que es la cuestión del crecimiento porque hay un enorme debate en la ecología en el ecologismo en diferentes sectores sobre sobre si si es necesario crecer o decrecer en estas perspectivas que se han llamado de decrecentismo ahora vamos a explicar qué quiere decir esto el problema del crecimiento surgió con fuerza sobre todo en los años 70 esta década y la anterior fueron súper clave para la aparición de un montón de informes de textos de planteamientos científicos y reflexiones en torno al problema de la contaminación de la desaparición de especies o del calentamiento global por ejemplo por poner un hito en 1972 el Club de Roma que fue un grupo de científicos que se agrupaba en torno al MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts elaboró un conocido informe que se llama los límites del crecimiento en el que se predecía la evolución de determinados factores sociales demográficos y ambientales en los años siguientes esto fue un informe que luego se cumplieron las previsiones escabrosamente publicaron otro informe en el 92 que me parece que se llamaba más allá de los límites del crecimiento donde hacían una comparativa de lo que había pasado en los últimos 20 años y ponían un poco la realidad la realidad ha habido por aquí nuestras previsiones eran estas y la verdad se cumplieron escabrosamente lo que se estaba produciendo era un agotamiento de recursos una explosión demográfica brutal y un creciente problema de contaminación el problema de este informe que luego lo discutimos un poco más es que aborda este problema solo desde el punto de vista cuantitativo es decir desde el punto de vista de la cantidad pero no habla del propio sistema económico solamente de la cuestión del crecimiento más de 50 años más tarde el pensamiento ecologista se ha desarrollado muchísimo después de esto también se han desarrollado los propios problemas ambientales y la parálisis de los diferentes gobiernos el avance de nuevos negacionismos como por ejemplo el de las nuevas extremas derechas que son negacionistas climáticamente el lavado de cara verde de las opciones que ponen en marcha las opciones más progresistas como tampoco ofrecen ninguna alternativa al calentamiento global y a la crisis ambiental pues están dando lugar a propuestas políticas y filosóficas podríamos decir un poco más radicales como aquí podríamos englobar la propuesta del decrecionismo o del decrecentismo ¿qué quiere decir esto? ¿qué es el decrecentismo? bueno pues podríamos decir que decrecentista es toda aquella posición que plantea que es necesario disminuir de forma rápida y drástica la producción el consumo y algunos casos también plantean el tamaño de la especie humana para volver a ubicarnos en una senda metabólica compatible con la naturaleza es decir para dejar de vivir por encima de las posibilidades que nos ofrece la tierra la discusión que cobró más bueno que cobró más dimensión con la publicación esta del del informe de Club de Roma del que os hablo la encontramos después en muchísimos autores por poner uno que a mí me me gusta particularmente el filósofo Manuel Sacristán reflexionó en un breve texto que lleva por título comunismo sin crecimiento precisamente sobre la posibilidad de construir no sólo una economía planificada comunista decrescentista sino una no burocrática es decir una que no estuviera basada en el autoritarismo sino que fuera democrática pero bueno hay muchísimos autores que hablan que tienen una posición decrescentista y ahora además vamos a ir a alguno de ellos la perspectiva decrescentista se ha erigido se ha construido en contra de la perspectiva del crecimiento sostenible que es una idea que se puso muy de moda sobre todo en los 90 de que se podía seguir creciendo económicamente dentro del capitalismo y que eso además podía ser sostenible spoiler no ocurre o el resto de propuestas de capitalismo verde que plantean en los hechos una continuidad del actual sistema más o menos como hasta ahora con pequeños cambios entonces el blanco del pensamiento contra el que se opone el pensamiento decrescentismo es el propio crecimiento económico esta noción de crecimiento económico tal y como la critican ellos es una noción basada en una medida tan burda y tan bruta y tan problemática como es el producto interior bruto de un país el PIB entonces el crecimiento sería el crecimiento del PIB un país crece bajo el paradigma económico capitalista cuando crece su producto interior bruto y esto lo vais a encontrar en un montón de informes en la prensa es un poco el indicador general sin embargo este indicador es muy problemático por diferentes motivos en primer lugar como su nombre indica es un indicador bruto es decir mide abulto mide la riqueza bruta de un país pero no mide por ejemplo otras cosas que también son importantes como se distribuye esa riqueza dentro del país hay desigualdad o no hay desigualdad porque si hay muchos ricos o sea si hay pocos ricos y muchos pobres aunque los ricos sean muy ricos y el producto interior bruto suba no podemos considerar que sea un país rico o no podemos considerar que haya crecimiento en ese sentido además ignora el PIB muy convenientemente que la riqueza nunca es meramente interior la riqueza de un país nunca es meramente interior para que unos países crezcan para que unos países crezcan en su PIB tienen que decrecer otros muchas veces por ejemplo un país imperialista como el Estado español se nutre de los recursos energéticos y no energéticos de un montón de países del mundo sobre los que aplica una lógica imperialista para que el PIB del Estado español suba tienen que bajar muchas veces los indicadores económicos de estos otros países además este índice ignora otros servicios que se prestan que también son valiosos como el trabajo no remunerado que realizan sobre todo las mujeres en los hogares y esto no genera riqueza y por tanto al capitalismo le importa entre cero y nada los críticos del crecimiento los decrecentistas plantean que además la acumulación capitalista no es lo mismo que el bienestar hay otros indicadores de felicidad y de bienestar que no se miden por la acumulación capitalista el propio Marx muchas veces beben de esta reflexión en el capital dedica un capítulo a la acumulación originaria donde nos recuerda que el capitalismo no llegó al mundo en un paraíso de flores sino literalmente chorreando sangre y lodo por todos los poros desde la cabeza hasta los pies el fin del feudalismo supuso no supuso el fin de la explotación supuso la creación de nuevas formas de explotación incluido el colonialismo que devastó poblaciones en varios continentes además como señala el antropólogo Jason Hickel que es uno de los autores decrecentistas de los que quería hablar la correlación entre el crecimiento y el bienestar es una correlación que se observa solamente desde mediados del siglo XIX solamente en Europa y solamente después en otras regiones y puede estar más debido a otros indicadores como la reducción de la mortalidad especialmente la infantil y el acceso generalizado a infraestructuras sanitarias básicas que al propio incremento del PIB o sea que incluso esta relación entre incrementa el PIB e incrementa el bienestar pues no se cumple además a partir de un determinado umbral de producto interior bruto per cápita esta relación ni siquiera la encontramos en los informes que realizan los propios organismos capitalistas o sea los países muy muy ricos no necesariamente son ni los más felices ni los que tienen mayor bienestar así que no crecimiento no equivale a bienestar a mejores condiciones de vida o a mayor felicidad es un mito del capitalismo y del pensamiento neoliberal también quería traer aquí una perspectiva de un economista francés que es Serge Latouche que es decrecentista que es otro pensador con el que nosotros no tenemos acuerdo en nuestra perspectiva estratégica que tiene posiciones reformistas pero que bueno que aún así hace un análisis que nos parece interesante plantea otro argumento y es que la asociación de la riqueza con el producto interior bruto es una concepción ideológica muchas veces se asocia la falta de riqueza o del bienestar o sea la pobreza con formas de vida basadas en la subsistencia a menudo además estas formas de vida están mejor engrasadas con el metabolismo natural y donde las necesidades básicas pueden estar incluso mejor satisfechas que en el propio capitalismo y por tanto el argumento sería circular crecimiento equivale a felicidad y riqueza porque definimos la felicidad y la riqueza a partir del crecimiento y esto es un sin sentido luego también señala este mismo autor Latouche no sé cómo se pronuncia Latouche que bueno que este pensamiento circular le abrió la puerta a la intervención imperialista sobre los países menos desarrollados que se entendían también los más infelices pobrecitos países poco desarrollados en los que hay que intervenir para salvarles con una perspectiva salvífica entonces las políticas estructurales devastadoras como las del Banco Mundial o las del Fondo Monetario Internacional se hacen bajo una retórica de salvar las poblaciones de los países pobres de su propia pobreza pesa que crean muchas veces y reproducen esa pobreza entonces existe un problema con el crecimiento en sí pero también con la ideología que crea a su alrededor señalan los decrecentistas una ideología que se basa en obtener un crecimiento no para mayores bienes sociales sino con el objetivo de conseguir crecimiento en sí mismo el objetivo no es crecer para ser más felices sino crecer para crecer para acumular más dinero y para que unos superricos se hagan todavía más ricos solo en la medida en que el capitalismo no le queda otra que lo necesite para su propia supervivencia se extiende una mínima parte de esa riqueza hacia las capas intermedias de la sociedad o hacia los sectores populares por ejemplo cuando hay lucha de clases esto cambia porque la lucha de clases impone otro tipo de redistribución bueno pero entonces podríamos plantear si esta es la perspectiva del decrecentismo nosotros ¿qué nos parece esta perspectiva? bueno por un lado lo que está claro es que estamos muy por encima de la extracción de materias primas que puede sostener el planeta por poner un ejemplo hoy la duplicamos pero para 2050 la podríamos cuadruplicar esto es así utilizamos cada vez más energía para mantener una máquina ilimitada de crecimiento de riqueza o sea una máquina ilimitada de generación de riqueza para unos pocos y sin embargo mientras esto ocurre hay una huella ecológica enormemente desigual en países muy ricos es de 28 toneladas por persona por ejemplo y sin embargo en países pobres es de 2 toneladas para Hickel uno de los autores de los que os hablaba antes una cantidad sostenible sería de unas 8 toneladas por persona de huella ecológica así queda claro que no todos los países en todo caso deben de crecer por igual y esta es la primera demarcación que nosotros hacemos con el decrecentismo ok decrecemos pero no decrecemos todos por igual para que se decrezca hay países que todavía tienen que crecer hay países que todavía tienen que desarrollarse más me he perdido como que me he encontrado un párrafo que no me esperaba ahora no nada que bueno entonces por otro lado además la lógica esta lógica de crecimiento ilimitado señalan los decrecentistas se da o sea es una contradicción porque se da en un mundo que es fuertemente ilimitado nuestro mundo no es infinito es finito como veíamos antes con el día al que se llegaba al límite de la extracción de recursos naturales entonces un crecimiento infinito supone un aumento sin fin de la autorización de bienes comunes naturales una generación infinita de desechos inesumibles por la naturaleza o sea un despropósito total si queremos reorganizar el sistema económico para satisfacer las necesidades humanas a la par que reducimos la jornada de trabajo y seguimos peleando por vivir mejor y reencajar así el metabolismo económico en el metabolismo natural está claro que hay ramas de la economía que van a tener que decrecer enormemente pero el problema no es solamente cuantitativo como planteábamos en un inicio hay que decrecer pero también hay que cuestionar hay que decrecer pero no podemos plantear solamente un capitalismo más chiquitito que lo que necesitamos es un capitalismo más pequeño que por tanto tenemos que crecer dentro de los límites de nuestro propio sistema económico lo que tenemos es que plantearnos y cuestionarnos porque vemos que es una cuestión estructural un problema estructural que el capitalismo necesita siempre reproducirse ilimitadamente y crecer para existir lo que tenemos es que plantearnos el propio sistema económico para algunos autores decrecentistas como el mismo Latouche el decrecentismo es siempre anticapitalista nosotros bueno no tenemos total acuerdo con esto para muchos autores decrecionistas sí que tienen una perspectiva anticapitalista pero eso no quiere decir ni que todos sean comunistas ni que todos tengan la misma perspectiva tal y como propone nuestro compañero Esteban Mercatante en un artículo que recomiendo un montón que se llama decrecionismo y ecosocialismo perspectivas afines o en disputa ante la crisis ecológica que está en nuestra revista teórica en contrapunto y donde se recogen además algunas de estas cosas de crecimiento que estoy planteando plantean este artículo que no hay equivalencia en estos casos entre aquello que se quiere desmantelar y lo que se propone construir es decir que aunque muchos de estos autores decrecentistas se planteen como anticapitalistas y planteen que es necesario superar este sistema económico no necesariamente todos tienen la misma estrategia no necesariamente todos son comunistas sino necesariamente todos ni siquiera tienen herramientas estratégicas para desmantelar este sistema y construir otro por ejemplo el pensamiento decrecentista de estos autores que he ido mencionando tiende a hacer mucho hincapié en que a través de la imposición del mismo decrecimiento se llegará a un nuevo sistema de producción que necesitamos para volver a restablecer el mecanismo social natural eso solo es una propuesta por la negativa no es ninguna estrategia además aunque muchas propuestas que hacen apuntan contra el sistema económico otras muchas necesitan ser implementadas por el propio Estado capitalista por ejemplo plantean los decrecentistas que es necesario sancionar las empresas más contaminantes aplicar impuestos a la contaminación o sea cosas que están bien pero que no bastan por sí mismas ¿por qué? porque el Estado capitalista no puede imponer estas medidas el Estado capitalista como veíamos antes cuando veíamos que los gobiernos durante los últimos 50, 60 o 70 años no han hecho absolutamente nada para poner fin a la crisis ecosocial el Estado capitalista es el principal garante de que se produzca un mantenimiento de las relaciones de producción existentes que precisamente se plantean en términos de perdón que quiero ver que hora es para no pasarme el tiempo se plantean en términos de acumulación infinita entonces estas medidas que plantean los decrecentistas serían en palabras del compañero Esteban Mercatante en un compendio de medidas para ponerle límites al capitalismo desde el Estado pero sin abolirlo algo que es insuficiente y que no sirve algunos autores de hecho plantean directamente que los objetivos del decrecentismo no se pueden obtener a través de algo tan básico que nosotros planteamos como la socialización de los medios de producción porque eso produciría caos y terror a gran escala bueno pues si produce caos y terror a gran escala yo me quedo con el caos y terror a gran escala de nuestro programa que al que nos imponen los capitalistas además muchos cuestionan el propio programa comunista equiparándole al de la Unión Soviética que no fue un país que no tenía un programa comunista en la cuestión de la crisis ecosocial porque era un Estado obrero degenerado como planteamos las trotskistas esto les lleva muchas veces a un callejón sin salida estratégico porque un programa reformista tampoco puede aplicar las medidas de fondo que son necesarias para contraer el tamaño del sistema económico ya que ello requiere por ejemplo la expropiación de todos los medios de producción la imposición de un gobierno de los trabajadores etcétera para muchos autores como Hickel que le mencionaba antes además y esto es otro problema que tiene la visión del decrescentismo el sujeto que está llamado a intervenir y a pelear por esta perspectiva es el pueblo o la ciudadanía en general sin definirla mucho y la pelea de este pueblo o ciudadanía en general debe ser porque el Estado tome medidas para decrecer mientras los ciudadanos cambiamos nuestros patrones de consumo y nuestros deseos para parte del pensamiento ecologista la propuesta iría hacia construir espacios de autonomía al margen del capital como ignorando que existe el capital el problema es este precisamente que aunque uno pueda obviar que existe el Estado capitalista aunque uno pueda olvidarse del Estado capitalista y venirse aquí a la sierra a vivir en el paraíso ecosocialista el Estado capitalista rara vez se olvida de uno mismo entonces como muestran muchos ejemplos de este tipo de experiencias muchas veces se quedan en un mero experimento o caen víctimas de la represión estatal por otro lado además estos proyectos que plantean que se puede decrecer haciendo islas decrecentistas o islas ecosocialistas aisladas del resto de la población romantizan muchas veces formas de vida pasadas o rurales que también tienen muchos problemas habría que preguntarse por ejemplo qué opinamos las mujeres de volver a un especie de feudalismo donde estábamos igual deprimidas o más que en el capitalismo decrecentismo por tanto para nosotras no es sinónimo de socialismo y para abordar integralmente la problemática ecológica no es sólo necesaria una reflexión en torno al crecimiento sino que también es necesaria una perspectiva socialista es necesario hablar de tecnología pero también es necesario hablar de economía y también es necesario pensar internacionalmente lo que nosotros planteamos frente a esas visiones de que es el pueblo o la ciudadanía en general la que puede presionar al Estado capitalista es que es la clase trabajadora en alianza con el resto del pueblo pobre y las comunidades originarias allá donde existen la que puede intervenir no para exigir un programa de reformas al Estado sino para reorganizar la economía por entero porque son los trabajadores los que ponen en pie todos los días el sistema económico los que trabajan en Amazon los que trabajan en Iberdrola los que trabajan en las grandes empresas contaminantes y no contaminantes son las que pueden parar todo ese todo ese sistema esas masas trabajadoras y son las que pueden reorganizarlo en torno a nuevos criterios y nuevas bases reflexionando en torno a qué tipo de sociedad queremos ir por eso para nosotras por ejemplo no sólo basta con hacer pequeñas medidas hacer pequeñas reformas en el Estado capitalista sino que es necesario por ejemplo nacionalizar bajo control de sus trabajadores la industria energética para que los trabajadores y usuarios discutamos cuál es la mejor manera de ponerla al servicio de una transición ecosocial realmente para reducir si se puede y allá donde se puede su tamaño es decir en los países sobre todo en los países imperialistas también pensamos que es necesario nacionalizar la tierra no sólo la urbana no sólo la rural sino también la urbana de la que de la que nos expulsan especulando con nuestras viviendas es necesario también nacionalizar la banca por ejemplo que impone mecanismos de deuda brutales con los que tenemos que terminar y sólo así sobre esta base es que podemos empezar a discutir un drástico desescalamiento de muchos sectores de la producción e imponer una redistribución de la riqueza y el trabajo que no sólo encajará mucho mejor con el metabolismo metabolismo natural sino que liberará de horas de trabajo a la clase trabajadora dejándole así más tiempo para organizarse políticamente dedicarse al ocio a las relaciones sociales o a lo que quiera básicamente es en este sentido en el que seguimos creyendo en algún sentido en un comunismo de la abundancia que es un debate en el que yo no me voy a meter pero también se dio en su momento si el comunismo podía ser un comunismo de la abundancia o no dada la escasez de recursos que nos impone la crisis ambiental pero para nosotros ¿qué quiere decir esta abundancia? quiere decir por ejemplo romper con las jornadas laborales interminables con el trabajo absurdo que hacemos muchas veces aburrido y alienante poner las bases para una vida que permita desarrollar todas las potencialidades humanas a las que nos niegan o sea a las que nos niegan permanentemente los capitalistas porque nos ponen a trabajar en sus corporaciones a esto es a lo que se refiere Marx cuando habla de que es necesario pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad bueno y como hacemos esto yo no voy a espallarme mucho más porque además es un poco tarde y no quiero que se nos haga quiero que podamos discutir un poco y luego ir a comer pero bueno yo quería terminar un poco con una reflexión que tiene que ver con precisamente con que es posible todavía seguir o sea con que es posible y necesario seguir peleando por este programa que frente a todo ese programa de la derrota que nos impone el capitalismo que además lo vimos especialmente en la juventud donde nos dicen que no hay futuro y que no hace falta luchar y que no se puede luchar que es necesario luchar bueno pero ¿cómo luchar? bueno luchar con las herramientas de la clase trabajadora como he planteado y luchar para poner en pie un programa profundamente democrático que se oponga a toda visión de todos esos que nos dicen que no solo no podemos pelear sino que no podemos organizarnos y que no podemos autogestionarnos eso es una total mentira en realidad las empresas creo que todos los que hemos trabajado lo sabemos funcionarían muchísimo mejor si se fuera el jefe es el que más sobra realmente los trabajadores tenemos plena capacidad para reorganizar el trabajo para discutir sobre cuáles son nuestras prioridades vitales para discutir sobre cuáles son nuestras prioridades laborales y económicas y es ese tipo de sociedad también por la que peleamos frente a todos los que nos dicen que va a venir a alguien a salvarnos o que nos imponen programas burocráticos entonces bueno yo quería terminar con esto hay muchos ejemplos en realidad de transformaciones enormemente rápidas que se han dado en muy poco tiempo donde se ha puesto sobre la mesa de manera radicalmente democrática y transformando todo en poco tiempo como por ejemplo la Comunidad de París o la Revolución Rosa que yo bueno no me voy a meter en estos debates pero creo que tenemos que profundizar mucho en estas experiencias que muchas veces no nos las cuentan ni en el instituto ni en la universidad ni en ningún sitio no vaya a ser que tengamos ideas peligrosas y que en realidad nos marcan la senda bueno de que se puede luchar de que se ha luchado antes y de que se puede ganar y que contra un capitalismo imperialista ecocida extractivista y contaminante pues también podemos pelear y luchar aplausos aplausos